Después. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Hoy un placer, miércoles 18 de noviembre 2020, Seminario de Digresión General. Bueno, y un lujo, un lujo realmente, estar con un amigo, con una persona que nos vamos viendo así cada tanto, pero que yo creo que el paso del tiempo acrecienta el aprecio que yo siento hacia él y la admiración. Él tiene mucha más memoria que yo y es un poco más joven y se acuerda de cuando transitábamos las aulas en ciencias sociales y yo después de unos años veo a alguien, se imaginan que a mí el fútbol no me gusta, ustedes saben que no me gusta el fútbol y los deportes tampoco, pero veo aún el primer libro que veo en la Argentina de un especialista en marketing deportivo y es Gerardo Molina. Y digo, pero yo me parece que lo conozco y cuando veo a Universidad Nacional de Lomas de Zamora, facultad de ciencias sociales, digo, bueno, es un grande, de verdad. Y después, bueno, como ustedes saben, me gusta mucho el fútbol y también por ser español viajo mucho y encontrar dos cosas, en España y hasta en Inglaterra, libros de Gerardo impresionantes. Entonces, yo decirle, este fue compañero mío, decirle a mi esposa cuando ves los libros en España de Gerardo. Gerardo Molina es realmente un graduado extraordinario de la Facultad de Ciencias Sociales de Lomas, así que tiene nuestra marca, el licenciado en comunicación, pero es difícil definir a Gerardo porque lo primero que yo debería decir es que es una excelente persona y eso para mí es lo más importante que les puedo decir de él. Pero a partir de ahí puedo decir que es profesor y mérito en temas de marketing deportivo, obviamente licenciado en comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad de Lomas. Es una persona que no solo fue pionero en temas de marketing deportivo, sino que además fundó una compañía, una compañía que en principio era Gerardo Molina, que después la internacionalizó, o sea, es un emprendedor, internacionalizó su compañía agroaméricas, también una de las compañías más importantes, sobre todo con un perfil global, pero bueno, en Latinoamérica con un liderazgo absoluto. Después vos me corregís y me decís en qué me equivoqué, Gerardo. Bueno, creo que escribió un libro, en realidad escribió, creo que van con 16 libros me parece que tiene escrito, si no me falla, un fenómeno, un fenómeno. Solo les digo algo, nosotros vimos el caso Manchester, bueno, él escribió un libro al modelo de negocio de Manchester, así que después le vamos a preguntar. Bueno, profesor, profesor de distintas universidades, obviamente invitado de New York University, después, bueno, me pongo de pie en la universidad europea, pero qué curso en el del Madrid, el mejor de marketing deportivo, así que estar en el máster del Madrid, que es un curso extraordinario, me parece una carta de presentación excelente. Y también profesor de distintas universidades. Así que bueno, vamos a ir recorriendo distintos temas, el foco va a ser un poco, empezar por algo que nada les dije, vamos a empezar por negociación, porque Gerardo en su formación la completó con un curso de negociación en Harvard, nada más ni nada menos con Fisher, no con el que inventó el método, junto con Uri y Peyton, entonces tenemos una visión de primera agua, cómo vivió el sucurso en Harvard, también fue formado en servicios en la Universidad Disney, todo esto estoy hablando hace casi 20, 30 años, así que miren la experiencia, el recorrido que tiene Gerardo. Después vamos a recorrer un poco cómo fue su startup, cómo decidió armar su compañía, o sea, primero vemos negociación, después vemos el recorrido del startup, cómo fue creciendo por su compañía, y después vamos a ver en una situación especial cómo está hoy él en relación a su compañía, cómo tiene la etapa actual. Así que esa es la propuesta, por eso Gerardo vamos a ir recorriendo, todavía no digas todo de vos, pero sí por lo menos para que te conozcan, dos cositas, porque nadie puede presentar mejor a Gerardo Molina que Gerardo Molina. ¿Quién es Gerardo Molina? Bueno, en principio un agradecido de la vida de haber egresado de Lomas, muy orgulloso de la Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora. A pesar del recorrido que he tenido a nivel internacional, realmente siempre guardé un afecto especial por Lomas y lo guardo al día de hoy, para mí es algo muy especial, creo que el nivel de estudios que recibí en su momento, estamos hablando del año 84, 85, hasta el año 88, que fue cuando hice mi primera licenciatura, realmente fue una experiencia de real calidad, creo que el nivel y el cuerpo docente dejaron marcas muy importantes y me sentaron las bases para poder ampliar e intentar con mucha motivación ir hacia el hábito de seguir estudiando, de seguir investigando y de fundamentalmente empujar los conocimientos hacia los posgrados que hacías mención. Así que fundamentalmente Lomas para mí es algo muy importante con el cual nunca he dejado de mencionar y siempre he hablado excedentemente bien porque así lo siento. Si bien quizás una... Me gusta también ser un poco lo más que pueda autocrítico, es el hecho de que también estuve mucho tiempo desvinculado de Lomas y eso quizás no me haya gustado tanto, pero en realidad esto un poco desvinculado por parte del país y demás porque el circuito por mi profesión ha tenido que ver con el hecho de viajar mucho y de no estar tanto en Argentina, en Buenos Aires. Entonces el hecho de realmente sí tener una etapa académica de casi 20 años va en varias universidades en la Argentina y después en el exterior. Nunca, nunca, digamos, me alejé ni pretendo alejarme del ámbito académico a partir de... me gusta mucho investigar y escribir, con lo cual toda mi bibliografía y mis investigaciones siempre tienen que ver con hacer mis presentaciones y de partir los conocimientos e intercambiar, como yo digo, los aprendizajes que todos tenemos y la creatividad que todos tenemos dentro, que todos tenemos capacidades que a veces no las conocimos todavía, ¿no? Que tenemos que sacarlas a lograr que afloren, ¿no? Y eso es lo más importante y creo que es un poco la tarea del profesor y por eso me gusta tanto la tarea, digamos, docente, que es el hecho de ser un, nada más que un hacedor de enseñar a, digamos, no conocimientos lineales sino aprender a pensar, ¿no? Aprender a pensar y sigo pensando que no hay mejor práctica que una buena teoría, pero creo que llega un punto que hoy en la era tecnológica y ya hace muchos años es muy importante trabajar como es en la tecnología el on-off, trabajar específicamente la teoría con la práctica unificada, ¿sí? y con, y de manera sintética para que todos los conocimientos que uno adquiere en la universidad primero tengan el reloj biológico que tiene el mercado, es decir, que realmente la universidad y sus profesionales y los docentes estemos a la altura de lo que está sucediendo en el mercado y que nuestra práctica profesional sea aplicada en tiempo en tiempo y forma y de manera exitosa sobresaliente diría yo me gusta ese concepto esa palabra porque uno puede ser yo charlando con con profesores en los Estados Unidos hablábamos siempre del hecho de la diferencia entre ser bueno y sobresaliente ¿no? yo digamos compartí una colaboración de un libro que no es mío sino que es de un profesor de Stanford de Jim Collins que es Empresas que sobresalen y él no podía determinar ese libro porque no entendía justamente esa diferencia que para mí era tan clave ¿no? porque empresas que eran buenas que eran muy buenas se quedaban siendo buenas o muy buenas pero yo le decía pero pero por qué no te pones a plantear por qué no pueden ser sobresalientes entonces el concepto que yo encontré para que él lo entendiera y lo entendió y así tituló el ingreso del prólogo de su libro que es que lo bueno es enemigo de lo sobresaliente es decir por quedarme en mi zona de confort que es una palabra muy de moda la vamos a utilizar para simplificar conceptualmente la idea a mí mucho no me gusta la zona de confort pero quedarme en una zona de resguardo en un vientre umbilical digamos que no me deja sobresalir yo puedo tener una buena universidad yo puedo decir la universidad de lo más es buena pero no es sobresaliente yo puedo decir un periódico es bueno pero no es sobresaliente es decir la idea de lo sobresaliente es ir por más y creo que el objetivo de todo profesional es ir por más es decir en un punto que nos consideramos intelectualmente capacitados y formados no creer que ya sabemos todo sino que creer que si sabemos algo pero que falta mucho trayecto y que en ese trayecto vamos a ir transitando niveles de excelencia dejando de hacer todo aquello que no sea excelente y de ese modo vamos a acercarnos a ser sobresalientes y creo que todos tenemos esa posibilidad todos tenemos esa capacidad pero necesitamos las guías las guías que en este caso nos pueden brindar yo creo que profesionales y docentes que apliquen métodos prácticos a mi me gusta la metodología de casos prácticos y casos muy concretos y como yo yo digo ideas por una cantidad de tiempo para que uno pueda comprender a veces grandes disciplinas que no son a veces susceptibles de explicarse en 30 minutos entonces muchas veces en Harvard lo que uno aprende es toda esa cantidad de información que quizás se condensa en 300 o en X cantidad de páginas uno quizás en una sola página como brief puede sacar todo el contenido de un libro de esa categoría de ese tamaño ¿no? entonces eso digamos en principio digamos Gabriel como introducción a lo que yo creo que tiene que ser la la tesis de cualquier profesional frente a lo que le gusta frente a lo que va a emprender frente a lo que va a a encarar en su vida y lo que va y lo que va a intentar hacer tiene que estar siempre digamos planificado con una tesis muy clara frente a su profesión y evidentemente a su vida que están íntimamente ligados un tema un aspecto con el otro así que creo que eso es como primer punto algo muy clave a nivel general ¿no? gracias si 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 Iván comentar algo quiero reiterar el concepto que lo bueno recuerden es enemigo de lo sobresaliente no se lo olviden muy muy interesante el libro de Collins y bueno Gerardo no sé si en mi presentación omití algo después de vos si querés agregar pero bueno como los chicos hoy vienen con mucha rapidez y yo hay un tema cuando empezó a usarse el celular cuando estaba el celular en el aula viste está el profesor que dice no lo usen para nada entonces yo digo no pueden usarlo para googlear lo que estamos viendo claro chicos te googlean en el acto entonces chicos si ustedes quieren ya lo hicieron seguro yo llego tarde pero por las dudas gerardomolina.com gerardomolina marketing deportivo euroméricas pueden tener información de Gerardo ¿por qué? porque después vamos a tener la frutilla del postre que es una sesión de 30 45 minutos para que hagan preguntas a Gerardo entonces ahí está bueno que ustedes puedan nutrirse más allá de lo que les inspire Gerardo en el momento que esté hablando pero gerardomolina.com y euromédicas pueden encontrar información sobre Gerardo y sobre su compañía y también obviamente si ponen Gerardo Molina marketing deportivo por ahí encuentran algo en internet por ahí encuentran algo por ahí encuentran algo bueno Gerardo es columnista de muchos diarios es columnista de CNN bueno tenemos un lujo y es de Lomas y esto de ser de Lomas no es un tema menor porque cuando obviamente como Gerardo estaba mucho en el exterior no nos podíamos ver tanto pero cuando nos reencontramos ahora está de vuelta viviendo en Lomas y me dice pero yo la verdad que yo quiero hacer algo quiero estar con Lomas con ustedes con la facultad y bueno este fue el motivo por el cual hoy está con nosotros tuvimos que encontrar un huequito que bien merecido tiene Gerardo pero la verdad que tenemos una actividad Gerardo tremenda y no estaba preparado que vos hables de la zona de confort a mí me preguntan sos especialista en algo no, no soy especialista en nada pero no, a ver Vázquez ¿por qué lo tengo que contratar a usted? si tiene que dirigir personas y mire yo tengo una especialidad un poco oculta yo saco de la zona de confort a la gente esa es mi especialidad ¿por qué? porque quiero eso que decís vos el alto desempeño el ir por más y me parece que eso es clave después las personas deciden pero me parece que uno siempre tiene que aspirar al hecho de crecer desarrollarse es la palabra que más me gusta y está en línea con lo que vos decís buscar un poco a veces no se puede llegar a la excelencia nos quedamos con lo bueno pero obviamente si nos quedamos en la zona de confort estamos tomando un riesgo muy alto muy alto exacto tampoco digo que se tiren a la pileta sin agua un buen licenciado de administración mide riesgos ¿no? sabe que riesgo tomar sabe que riesgo no tomarse pero me parece extraordinario bueno Gerardo vamos a kick off ponemos vamos al fútbol vamos al fútbol sacamos el medio ponemos la pileta en el medio empezamos a jugar vamos primer paso hablarnos de negociación cinco en cinco a ver vos hablaste de sintetizar perfecto ideas cinco en cinco a ver si lanzamos con negociación si yo lo se imaginan que el método de negociación de Java win to win ideado por Roger Fisher en colaboración con William Ury y Bruce Payton ha sido uno de los métodos más exitosos en términos mundiales y no solo por haber sido pionero sino por porque si existían prácticas y herramientas de negociación pero nunca presentadas o o digamos en un en un mismo proceso tenerlas todas unidas y poder hablar de un método de aplicación concreto cuando uno dice un método es decir tengo una planificación y un método para con una ABC poder digamos aplicarlo y saber muy bien cuál es mi hoja de ruta eso es lo lo más importante y no tener espacios estancos entonces a mí lo que me gusta es ser eminentemente práctico y lo que yo suelo hacer es un 5x5 que es el hecho de 5 ideas en 5 minutos pero como tenemos un poco más de tiempo vamos a intentar explicar todo el método de Java en un 5x25 o un 5x30 entonces yo voy a dar 5 ideas y dentro de las 5 ideas las voy a intentar expresar en menos de 20 minutos 25 minutos porque ya ya he hablado un poco bastante así que vamos a hacer un 5x20 más o menos ¿sí? entonces la primera idea central que tenemos que tener en cuenta en la negociación es la de gestionar por intereses es decir la palabra conflicto asusta la palabra conflicto trae a veces una sensación no muy positiva quizás proviene más del lenguaje que llamamos negativo que del lenguaje positivo pero muchas veces el conflicto si bien asusta muchas veces es sano porque nos permite a partir del conflicto avanzar digamos en una oportunidad o en una zona de oportunidad de mejoras entonces a veces el conflicto nos permite romper el hielo y ir hacia una zona de digamos de mejora en este primer punto en el cual gestionamos intereses es muy importante que nos saquemos de nuestro de nuestra de nuestro esquema de nuestro paradigma mental nos saquemos el hecho de que siempre hay dos partes en conflicto esta idea de que siempre hay dos o más partes en conflicto que están dirimiendo unas con otras sacarnos ese concepto que hay dos partes en conflicto y sacarnos el concepto que además hay dos posiciones entonces el concepto es que más que dos posiciones en realidad y iniciales y dos posiciones puntuales vamos a tratar de entender simplemente que tenemos en realidad dos actores ¿sí? que van a a dirimir intereses es decir nos vamos a posicionar en los intereses ¿sí? entonces si sacamos de nuestro chipeo mental el hecho de la de las dos partes que de hecho también implícitamente implica oposición vamos a encontrar un espacio en donde quizás los opuestos no son tan opuestos finalmente y podemos encontrar intereses en común ¿no? en realidad es mucho más fácil negociar un conflicto desde los intereses que tiene cada una de las partes digamos en concreto que desde las posiciones si yo me me clavo en las posiciones me va a ser muy difícil muy difícil entender entender qué intereses tienen tiene o tienen las otras partes ¿sí? así que el primer punto nuestra primera idea es gestionemos por intereses vamos al segundo punto específico el segundo punto es trabajar lo que yo llamo la buena escucha es decir escuchar para entender escuchar para entender y no para responder porque en la negociación lo que muchas veces estamos haciendo es escuchando para ver qué respondo o qué retruco inmediatamente sobre lo que escuché entonces no tenemos que generar un espacio un cono cubierto en donde puntualmente la escucha tiene que ser muy empática una escucha muy activa y evitando querer en ese mismo momento que estoy escuchando ver y decodificar para responder no decodifico para entender no para responder entonces separar y preparar nuestra mente para que nuestro racionamiento se dirija hacia ese hacia ese perfil de escuchar de escuchar ¿sí? simplemente escuchar en donde si escuchamos liberados de la intención de respuesta aumenta el nivel de potencialidad de esa escucha ¿no? bueno el tercer punto es la legitimación es decir la necesidad del reconocimiento de las partes es decir necesitamos en un punto dar una legitimidad y reconocer a la otra parte o a las partes que están digamos negociando y algo fundamental que es clave y que lo lo dejó desde el comienzo digamos muy claro en el tema de la legitimación Roger Fisher es que nuestra naturaleza en en zonas de conflicto es es creer que la persona es el problema y lo fundamental que tenemos que aprender es que en realidad el problema no es la persona es decir tenemos que separar el problema de la persona lo que yo tengo en realidad quizás es una un problema o un conflicto con un hecho concreto o una situación concreta o con una idea concreta pero no con la persona en sí que porta esa idea quizás con la persona yo no tenga ningún tipo de inconveniente y sea una excelente persona con lo que no estoy coincidiendo quizás es con lo que puntualmente piensa o cómo lo ejecuta o qué resultados ha tenido su accionar a partir de esas ideas por eso si queremos negociar con éxito tenemos que separar el problema de la persona esto es un elemento clave y fundamentalmente tenemos que entender que en la legitimación tenemos encuentros y desencuentros en las negociaciones no hay una zona puntualmente de encuentro permanente ni lo esperemos sino que es cíclico y vamos a tener encuentros y desencuentros en esta legitimación en el cual entre esos encuentros y desencuentros hay que evitar el enfadarnos muchas veces contra la opinión que tiene la otra parte digamos evitar la ira evitar la digamos esa reacción de impotencia o reacción de digamos de digamos digamos fuerte frente a una idea sino que tenemos que mantener un buen equilibrio pero ese equilibrio se logra justamente y todas estas actitudes y todas estas situaciones que se van dando en nuestro en nuestra mente y en nuestras emociones tenemos que regularlas y se hace muy bien cuando uno logra despejar justamente a la persona del problema yo estoy escuchando a una persona con la cual hasta la puedo mirar con algún tipo de afecto y cariño puntualmente pero no me gusta su idea yo acá en este tercer punto voy a hacer un breve comentario yo le preguntaba y le pregunté a Roger Fisher en Harvard puntualmente pero es que no entendía porque si en realidad yo tenía un problema con la persona que estaba planteando la idea se me hacía muy difícil separar se me hacía muy complicado separar a esa persona que de algún modo era la personificación de ese problema ¿sí? entonces Roger Fisher dijo algo muy concreto que en realidad dijo yo el método lo creé y el método tiene una característica fundamental el método de Harvard win to win es un método antes que nada afectivo es un método de afecto es un método que busca a través del afecto encontrar la solución a los conflictos ya vamos a ver si los si los conflictos se solucionan o no pero si el método lo calificó y siempre marcó este punto que es netamente afectivo con respecto a contrapartes que opinan muy diferente a nosotros hasta de manera absolutamente opuesta aquí también bueno el cuarto punto entonces tiene que ver con la lluvia de ideas lo que llamamos el breakstone o la lluvia de ideas es muy importante dar lugar a las propuestas aunque sean las más disparatadas que nos van a servir para de algún modo hacer que la contraparte se exprese y que nosotros también como parte en la interacción nos podamos expresar entonces en esa lluvia de ideas ahí se logra lo que de alguna manera buscamos que es el reconocimiento de las partes entonces me reconozco en tanto mi idea y tú te reconoces en cuanto a tu idea entonces hay un reconocimiento implícito de las partes al punto tal que yo admito escuchar tu lluvia de ideas y de pensamientos y tú escuchar los míos es muy importante tener ese espacio que quizás lo podemos calificar de democrático abierto pluralista mucho más líquido no tan lineal mucho más transversal en donde esa lluvia de ideas nos van a ir despejando lo que decía anteriormente qué cosas tenemos en común y qué cosas no tenemos en común con la otra parte que es lo que después vamos a ir a buscar en el entendimiento justamente aplicando estas ideas que si las vamos encadenando unas a otras vamos a encontrarse seguramente una solución y el digamos quinto punto y último punto tiene que ver el poner justamente la vista en el futuro es decir fundamentalmente poner la vista en el futuro el pasado ya fue los problemas que están han estado en el pasado no necesariamente si bien persisten en el presente tienen una un un quizás un una data de 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 vencimiento o no en el pasado pero si en vigente pero pertenecen al pasado y la idea del quinto de la quinta idea es que nos pongamos de acuerdo en mirar al futuro mirar hacia adelante no hacia atrás hacia adelante el pasado fue entonces buscar un acuerdo en el futuro que es lo que nos va a llevar a evitar el conflicto evitar la permanencia del conflicto así que estos son los los cinco puntos no sé si creo que no sé si habrán sido en 20 minutos pero son los cinco puntos que digamos nos ayuda o los cinco pilares o ideas o consejos que tenemos que llevar adelante para emprender una buena negociación evidentemente ¿no? entonces es decir evidentemente si llevamos estos consejos adelante vamos a poder no necesariamente también sacarnos esta idea de que la negociación es en una mesa y enfrentados unos frente a otros sino que cada vez la negociación es más abierta hoy se lleva a cabo en las diferentes culturas a través de diferentes espacios mucho más compartidos y no tan digamos lineales como estar sentado uno frente al otro porque en realidad la posición física en una mesa también define posición y lo que estamos buscando es conocer intereses y relaciones no fijar posiciones y físicamente estar uno frente al otro es estar uno en una posición frente a la otra posición tanto verbal como física ¿no? es decir digamos en concreto así que estos son los mis cinco consejos para poder entender la magnitud de lo que es el método de negociación de Harvard digamos win to win creo que con estos cinco consejos podemos emprender si los cuidamos y los vamos pensando mientras negociamos ¿sí? nos va a ir muy bien de negociación yo quiero aclarar y ya acá saliendo del esquema cinco por cinco por veinte todo el tiempo desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir en la noche vivimos negociando todo el tiempo negociamos cosas pequeñas intermedias grandes siempre vivimos negociando una persona que en un mismo edificio por ejemplo se levanta por la mañana a ir a a trabajar y y abre la puerta del ascensor y encuentra a un vecino lo primero que dice buen día se saludan cómo andás cómo te vas qué tal bien la familia hubo hacía mucho que no te veía por ejemplo pero uno sabe que entiende de pertenencia ¿no? quizás uno sube a un mismo ascensor en un mismo edificio con una persona similar puntualmente pero no la saludamos ¿por qué? porque no tenemos intereses en común porque no hay nada que nos una o que todavía no descubrimos qué cosas nos pueden unir con lo cual es decir ante la misma instancia ante la misma circunstancia ante la misma situación ¿por qué a una la saludamos y a otra no? es decir entonces y tenemos mil ejemplos para poner con respecto a esto negociación obviamente en todos los ámbitos y en todos los aspectos en el trabajo y en la profesión todo el tiempo vivimos negociando ya específicamente también podemos hablar de lo que implica una negociación netamente profesional una negociación comercial un patrocinio por ejemplo en los deportes como decía por ejemplo Gabriel implica un amplio grado de negociación en donde tiene que haber si hay una gran empatía y ese ese punto remarcarlo muy fuerte y por supuesto tenemos también negociaciones y conflictos de orden social político económico de todo tipo así que vivimos negociando desde lo más simple y lo más sencillo hasta lo más complejo entonces la negociación por eso sí tenemos que ser muy muy claros que tenemos que incorporarla incorporarla a nuestro a nuestro diario vivir digamos tenemos que estar muy atentos a quizás aunque tengamos nuestro peor día a intentar ser lo más empáticos posibles ¿no? y otro aspecto que quiero remarcar mucho es el hecho de escuchar por escuchar esto digamos es algo que me gusta decir escucho y escucho pero me estás escuchando y no respondés y lo único que uno puede decir es me estás entendiendo y basta con que la otra persona diga sí es porque está muy concentrada en la escucha del otro en la negociación se utiliza mucho el chequeo ¿no? si uno hace una alocución uno está hablando da su punto de vista en el medio quizás se puede provocar un gran silencio no hay preguntas no hay un movimiento que deje entender que hay quizás un buen clima entonces hay preguntas de anclaje que una simple pregunta que es se está comprendiendo se está entendiendo es claro mi punto aunque no esté de acuerdo ¿no? que la contraparte diga sí, sí, sí estamos entendiendo no estoy de acuerdo todavía con usted pero sí lo estoy entendiendo perfectamente y lo estoy escuchando perfectamente entonces verificar siempre cuando estamos en la enunciación siempre tratar cada 5, 10, 15 20 minutos depende depende del clima en el cual estemos insertos de reciprocidad en el intercambio de la comunicación hacer esos chequeos porque quizás uno habla mucho y cree que se entendió y la persona se quedó 20 minutos 15 minutos antes comprendiendo el resto no lo entendió entonces verificar que se entienda todo nuestro mensaje que se entienda conceptualmente nuestra idea en realidad que se entiendan nuestros intereses en realidad algo que es muy importante muy importante en el método es que el método si bien es netamente afectivo lo que estamos negociando no no son sentimientos sino intereses no lo mismo un interés que un sentimiento es decir no no estamos aquí para ponernos sentimentales sino para ponernos con una alta escucha para conocer los intereses de la otra parte por eso dejar de lado las emociones y los sentimientos pero no perder el sentimiento digamos fundamental que es que es la 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 búsqueda de 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 la mayor cantidad de acuerdos posibles en cuanto a las definiciones temáticas que se van planteando es decir en función de quizás depende de en qué contexto nos estemos situando pero estamos hablando de una negociación profesional o de un contrato y demás a veces evidentemente la negociación sufre pausas sufre por ahí se hacen varios días no es solamente un solo día y lo más importante siempre es que lo que también recomiendan en Harvard y demás que uno tenga su equipo de trabajo pero por qué su equipo de trabajo porque siempre el negociador es uno y es una persona la que lleva adelante la negociación por más que tenga dos tres asesores o esté acompañado de un equipo qué es lo que se sugiere qué es lo que se sugiere siempre hacer ir con un equipo a negociar no negociar solo ¿por qué? porque en un punto si bien uno puede tener un muy buen equilibrio y puede ser un muy buen profesional en un momento sin darnos cuenta podemos estar diciendo algo que el equipo sabe que en función de los objetivos que estamos persiguiendo no está yendo por algún camino o no está yendo para obtener ese objetivo o está hablando con demasiada ira o está hablando con un tono muy alto entonces llega a esa instancia en la cual simplemente un acompañante le dice teléfono o le dice necesito un segundo entonces es cuando se suelen parar y se suelen ir fuera de la reunión y Fischer muchas veces decía que Peyton le decía estás hablando demasiado fuerte con un modo extremadamente prepotente tienes que bajar tu nivel está haciendo no estás mostrando humildad que es lo que se está necesitando aquí y lo sabemos que es una negociación que necesita de humildad porque había una diferencia entre las superpotencias por ejemplo Fischer fue quien destrabó el conflicto de Camp David entre los primeros conflictos grandes en Israel por ejemplo en la presidencia de Jimmy Carter y en tantas otras presidencias como William Uri también ha estado en muchas negociaciones muy importantes y hasta en negociaciones con 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 tribus y con y con tribus indígenas y puntualmente entendiendo desde la antropología cómo negociar por ejemplo los intereses a veces de que se presentan contrapuestos entre lo que es el por ejemplo lo hemos visto en la Argentina ¿no? quizás la cultura de de la persona que quizás siendo de una congregación puntualmente no está urbanizada y se enfrenta frente a a grupos urbanos y es donde surgen problemas de choque por ejemplo con la toma o con ocupaciones y demás entonces ahí lo que se buscó es una cuestión legal y una cuestión judicial pero fundamentalmente digamos lo que lo que hubiese sido muy importante es que hubiera existido un negociador que no existió entonces si en otras culturas existe la figura del negociador o del mediador como más les guste que es de total y absoluta relevancia ante el desde el más diminuto hasta el más alto de los conflictos ahora algo para quizás cerrar el punto de negociación me gustaría marcar algo que es también y creo digamos clave en la negociación es digamos el hecho puntual que nosotros digamos no podemos en un momento creer que vamos a solucionar un conflicto es decir que los conflictos tienen solución entonces yo digo bueno pero a ver estamos negociando y estamos diciendo que los conflictos no tienen solución es que no es que mayormente los conflictos y los que algunos llaman problemas pero que en realidad son conflictos y que se pueden transformar en problemas ambos ambos la definición es que no se pueden resolver y que nunca finalmente se resuelven pero lo más importante es administrarlos los conflictos no se resuelven se administran es decir para que no se transformen en grandes problemas pero la importancia central es la administración de un conflicto porque un conflicto puede tener una una escalada o puede subsistir como un conflicto regulado entre partes entonces el sostener una gestión de acuerdo para administrarse el conflicto puede permanecer vivo pero bien administrado por siempre pero tenemos que tener en cuenta este concepto de la administración de la gestión de un conflicto no para su resolución sino para su para su equilibrio permanente gestionándolo en el momento que por supuesto sea necesario Gerardo impresionante porque dijimos cinco en cinco a mí me encanta la propuesta cinco ideas cinco minutos cada una veinticinco hicimos veinticinco hablaríamos de negociación todo el día yo como una pequeña no quiero agregar nada porque el importante sos vos como reflexión profesional yo no sé si sé negociar pero sé que no lo aprendí en la facultad lo tuve que aprender en la práctica haciendo cursos y se imaginan pero más que nada negociando se imaginan todos negociamos todo el día pero te imaginan en marketing y manejando fuerzas de venta grandes y temas sindicales y negociar con funcionarios de gobierno negociar en la casa matriz proyectos de inversión negociar presupuestos o sea es es algo extraordinario y como puso Pamela Casado que hay que negociar la cena esa negociación creo que la gano porque yo cocino muy mal entonces mi esposa es la que cocina esto es para ponerle un poco de humor ¿no? esto es para ponerle esa alegría que todos tenemos y bueno y también reivindicar muchos de los roles que a veces no podemos desempeñar los hombres tan bien como las mujeres que son insuperables a mí siempre me gana negociando mi esposa pero bueno ya se transformó en un mandato lo de tu mujer es una ídola cocina muy bien entonces yo le digo vos cocinás mejor que yo pero bueno no voy a agregar más nada de negociación explota el chat de preguntas las vamos a hacer por una cuestión de dinámica todas al final y te vamos a pedir Gerardo porque vos podrías explicar cada con lujo detalle que después cuando hagamos las preguntas sea un ping pong para que entre en la mayor cantidad de preguntas posibles ningún problema ¿eh? ningún problema vamos al segundo tema vamos a dedicar diez minutitos a lo mejor este tema merece mucho más pero plantear el tema de emprendimientos ¿no? vos te transformaste de emprendedor en empresario entonces vamos a esto ¿cómo decidiste fundar tu primera compañía? que empieza siendo Gerardo Molina claro sí, sí digamos yo pasé digamos experiencias en agencias y demás y estuve trabajé un largo tiempo cuando inició Movicon digamos del South yo comencé desde el comienzo del perdón por la redundancia desde el comienzo de la empresa permanecí varios años y como yo digamos siempre digo siempre con también en paralelo mi tarea académica mis cátedras junto con el trabajo cumplía las dos funciones en el comienzo trabajaba estuve en 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 y y y también bueno en en movicon hasta que llegó un punto evidentemente que nos llega a todos a veces por edad y a veces por por motivación y por esta cuestión de de ir por más en la profesión que uno lleva y digamos y tiene y por el grado de independencia que tiene un entreprener y por el grado de independencia en el en las decisiones en en el proceso de toma de decisiones en la en la generación de a medida de sus propios grupos de 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 representantes de líderes es decir llevar la propia empresa adelante entonces había una diferencia muy grande y yo ya había tenido muchos contactos con con emprendedores en una época que exactamente para que se ubiquen fue una época en la cual hubo una explosión de emprendimientos porque fue la llegada de internet estamos hablando del año 98 99 2000 digamos explotó internet llegaron los grandes enche investor a la argentina inyectaron mucho dinero buscaron los mejores talentos de las empresas para justamente comenzar a desarrollar el aspecto puntual de de empresas que acogieran el término dos aspectos importantes que para mí tenían mucho interés que era el tema de lo que yo siempre llamé desde aquel entonces comunicación global que creo que hoy digamos puntualmente es una realidad es decir hoy nosotros hablábamos y yo siempre fui un convencido de que internet iba a ser muy importante pero que iba a ser un primer paso tecnológico y que iba a ser solamente una media más que finalmente creo que lo fue evidentemente hoy sabemos que es una plataforma totalmente trascendental para todo el juego del ecosistema virtual y digital pero en aquel entonces el amor por la publicidad la comunicación el marketing y demás hizo que con la 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 motivación del deporte que también lo hice y lo jugué desde los 8 hasta los 22 años hice deportes de manera profesional durante gran parte de de ese tiempo entendí digamos de alguna manera la 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 necesidad que que veía en el mercado y con otros consultores y con otras agencias de la carencia de lo que era profesionalizar y darle un sentido comercial al deporte entonces es que en el mejor momento de de mi carrera corporativa y creo que con menos de 30 años decidí a pesar de bueno de que no no querían que me fuera decidí no había propuesta cuando yo digo cuando uno toma una decisión es definitiva y y no había propuesta ni dinero que pudiesen poner digamos para que yo no me fuera estaba decidido desde la razón y y desde el corazón ya había pasado de la razón al corazón entonces colocamos empecé con la primera con la funde la primera agencia de marketing deportivo en en la argentina y en toda latinoamérica en en la cual trabajamos mucho el tema inicial de volcar toda la la lo que en aquel momento eran los clubes las federaciones con las marcas las los patrocinios deportivos de la vieja de la vieja era digamos no que estaban más que nada enfocados a la cartelería en los estadios estaban muy enfocados a lo que es la publicidad tradicional que hoy todavía sigue existiendo pero que no tiene obviamente ni el 10% de engagement que generaba en aquel entonces hacia un simpatizante el hecho de crear una agencia y de emprender una idea nueva que era de que podían existir clientes de un espectáculo deportivo una segunda idea que teníamos y que tenían muy claro era el hecho de cómo transformar a un consumidor en un consumidor deportivo el tercer punto cómo lograr que la comunicación y el marketing a través de una planificación de marketing y ya acá en este punto de marketing deportivo calara puntualmente cada vez más fuerte en el acercamiento de los clubes con y los jugadores con los 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 hinchas los fans digamos entonces acá me agradecen perdón ahí va entonces y fueron los primeros desafíos yo siempre creo que también tenemos que tener no esperar pero tener una cuota de suerte ¿no? a veces la suerte golpea como dice Woody Allen y ayuda un poco a que las cosas se terminan dando favorablemente así que uno tiene que creer digamos puntualmente en que hay momentos que las cosas son más propicias que otras y en aquel momento se hizo una un pitch digamos una selección de tres compañías francesas que querían venir a la Argentina junto a una cantidad de capitales para internet yo accedo a esa a ese pitch y demás y bueno termino finalmente digamos ganando y representando a esa compañía francesa en la Argentina The Tech & Company y aquí viene un poco el vuelco que les cuento y el porqué de esta empresa porque era la empresa que llevaba toda la estrategia de marketing y de merchandising y comercial del PSG de Francia y estaba conectada a otra compañía NCH de Canadá que era la que había realizado toda la inserción de los Toronto Raptors en en la NBA entonces bueno realmente desde Toronto y desde París y con la experiencia obtenida invitado por ellos conocí de fondo la experiencia y me pareció maravillosa y descubrí que realmente el camino o el poco camino trazado que existía en Argentina y en Latinoamérica era todavía inferior a lo que pensaba con lo cual me regresé a la Argentina y dije bueno a ver tuve que reprocesar y volver a decodificar todo el negocio prácticamente y todo el modelo de negocios porque en realidad en la Argentina nada de esto se aplicaba nada ni desde el modelo de negocios ni tener un plan de marketing deportivo ni ubicar al merchandising como una variable digamos más dentro de la de ciertas dimensiones que que cubrían otras variables tan importantes como por ejemplo no sé la taquilla para un estadio o puntualmente el hecho de el merchandising bueno y todo lo que conforman los derechos deportivos ¿no? y conformamos un modelo de negocios europeo en la Argentina customizado y personalizado lo más cerca a la Argentina para que se entendiera digamos puntualmente los los fundamentos que hacían que el marketing deportivo llevara ingresos genuinos a las a los clubes y federaciones que hoy las denominamos propiedades deportivas ¿no? todos los entes las federaciones los clubes las asociaciones los torneos los eventos las ligas y los jugadores conforman lo que llamamos el área de las propiedades deportivas dentro de la industria del deporte y tenemos una contraparte a esta a estas propiedades deportivas que son los patrocinadores las empresas las marcas comerciales que digamos patrocinan con lo cual se termina de conformar lo que es en realidad los players de la industria deportiva que es el mercado netamente deportivo con las propiedades y el mercado netamente comercial con las marcas y las empresas que terminan de alguna manera vinculándose después con el trabajo desde la empresa el trabajo de la generación de alianzas y de patrocinios deportivos hoy si no porque nos corre el tiempo y para no entrar en temas de marketing deportivo que podemos hablar de acá 30 años y todavía seguimos hablando nosotros como yo digo no sé de nada pero algo de fútbol puedo hablar simplemente para que después hay tantas preguntas que no quiero que queden afuera la idea es bueno creaste tu compañía muy innovadora en latinoamérica la oportunidad con Europa pero saltamos de Gerardo Morina de esa experiencia europea un segundo cómo llegaste a Euroamérica bueno a ese punto iba y ahí iba un poco a cerrar el concepto así que me vino muy bien tu planteo entendimos que la experiencia no era argentina era una experiencia global que la vivían los mismos problemas todos los países latinoamericanos es decir era era toda Latinoamérica y Centroamérica era en realidad un mismo tren con diferentes vagones no eran diferentes trenes era un mismo tren con diferentes vagones y empezamos a a a trazar una tarea que hasta el día de hoy la realizamos pero también en toda Iberoamérica que es el dar cursos de marketing deportivo nosotros todos todo el tiempo si ustedes ingresan a la a la página de euroméricas.com van a encontrarse seguramente con con los cursos que damos de marketing deportivo son digamos diversos management marketing deportivo marketing deportivo y branding diferentes cursos y saltamos después con ese gran vagón a Europa es decir a Europa a fusionarnos con una compañía la principal compañía de Alemania que quería conectar con Latinoamérica pero fundamentalmente quería tener un partner de de cierto peso esto estamos hablando en aproximadamente a los 10 12 años de haber creado la la compañía nos llevó internacionalizarla de esa manera con con un fuerte una fuerte un fuerte incapié también en España hasta el mismo día de hoy ¿no? Inglaterra Italia bueno digamos interactuar con el mercado europeo con lo cual esta fusión con la compañía alemana es lo que deja de ser ya lo que podía ser Gerardo Molina y asociado o Gerardo Molina and Company y se transforma hace aproximadamente ya un poco más 14 años en Euroamérica Sport Marketing que es una compañía que hoy está enfocada si o si más que nunca su core business es solo marketing deportivo ofrece planes de marketing deportivo a medida para cualquier propiedad deportiva o marca patrocinios una cantidad de áreas muy muy importantes que no las puedo citar ahora pero le damos mucha importancia a la investigación generación de contenidos reportes informes y todo lo que es relevante para llevar un conocimiento desde los medios para el mayor entendimiento de la industria deportiva de los lectores esto nos interesa muchísimo y una una un fuerte impulso a toda la parte pedagógica de los cursos que damos de especialidad de 30 días también hacemos cuatro módulos de 30 días para un curso predeterminado con certificación así que esto es lo que hoy digamos llevamos adelante y en muchos servicios y en muchos productos como estos somos líderes a nivel mundial y somos digamos referentes de opinión en muchos mercados en todas las temáticas que tengan que ver con el deporte y con la economía deportiva y con el negocio deportivo perfecto no hablaríamos muchísimo es muchísimo el contenido que generan solo para ilustrar porque acordate que hacemos foco no en marketing sino en la dirección general bueno vos dirigís la compañía pero no sé si yo estoy equivocado o no estás como en un momento de transición como para que también vivan lo que es desde la dirección general cómo es tu situación actual en relación a la compañía pero le dedicamos un minuto ya para pasar a otro tema perfecto sí desde luego que a ver el management y la administración es fundamental no hay no hay modo de llevar a cabo un plan de marketing de negocios y un plan de marketing deportivo sino tenemos previamente desarrollado una estrategia de branding y un management digamos y un people management determinado en donde colocar el plan a funcionar el mejor plan de marketing y plan de negocios que podamos desarrollar y programas de patrocinio si no tenemos una buena administración de las propiedades deportivas es como colocarlo arriba de un titán esto es así de concreto entonces es fundamental fundamental la administración la gestión de administración es clave y fundamental para nosotros siempre chequeamos ese primer aspecto y trabajamos mucho con el público interno y mucho con los profesionales de la gestión diaria para que los planes funcionen en sincronía entonces es totalmente relevante Gabriel y muy importante tu pregunta el marketing per se solo no habilita la comercialización sin una administración coherente que lo que lo acompañe y que lo avale y que sea su plataforma de sustentabilidad fundamentalmente bueno vos hoy en la compañía estás todavía con el cargo de SEO o ya estás delegándolo si ya lo estoy digamos delegando la tarea de administración en general la tarea de seguimiento de gestión estoy ya escribiendo sigo escribiendo y sigo investigando y quiero volver a acercarme al área digamos académica con lo cual tanto con los cursos como con la universidad con lo cual si la delegación es un aspecto muy importante que hay que tener siempre en cuenta no es fácil delegar uno siempre piensa con su gran ego que es el el número uno y el único que puede llevar a cabo una marca y que la puede posicionar y hacerla masiva sin embargo sabemos que no es así que tenemos que tener fundamentalmente formados equipos de trabajo nada somos sin un equipo de trabajo Walt Disney decía yo puedo construir el mejor parque del mundo con las mejores atracciones con los mejores personajes pero si o si mi éxito depende de que tenga gente alrededor que me ayude a que este sueño se haga realidad tenía en claro muy bien lo que significaba la administración y la gestión Walt Disney pionero absoluto pionero absoluto del management y del marketing impresionante no te voy a mirar de Disney decidí no preguntarte cuando te invitamos ahora a marketing vamos a hablar de eso pero bueno estamos hablando de marketing de fútbol me la dejaste picando siempre la gente se da cuenta que tiene que volver a la academia la academia es la academia bueno por algo se llama la academia claro bueno no te voy a preguntar pero si me lo querés decir rápido el marketing de Racing le ponemos 10 y está muy bien yo le pondría un 8 un 9 le pongo está muy bien está está sinceramente muy muy profesionalizado tiene un gran nivel de administración y puntualmente creo que hoy junto con con Boca y con River tiene las las mejores puntuaciones es decir Boca es muy bueno en River está haciendo también un gran trabajo y Racing realmente no se queda atrás y hoy creo que en algún aspecto quizás podemos poner el foco en más en Racing que en River y en Boca porque el gran proyecto que Racing ha encarado 21-25 que es la reforma completa del estadio llevándolo a ser un 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 va a entrar a ese nuevo estadio viendo entre lo que va a ser y creo que si no otros clubes no avanzan en la línea de Racing es como a entrar a otro país. Sabés Gerardo, vos sos el especialista, ¿no? Yo soy en este caso alguien que opina como alguien más, ¿no? No lo voy a opinar como hincha de Racing. Yo creo que, bueno, una cosa es el potencial de la entidad deportiva, no vamos a negar Bucky River la importancia, pero sí en términos relativos yo creo que Racing ha hecho un trabajo enorme. Y ya pasando al mundo, bueno, soy del Madrid, amo al Madrid, pero también el Madrid hizo un muy buen trabajo, también, bueno, soy del PSG, así que me encanta el PSG, porque trabajando en una empresa francesa viajaba mucho a Madrid, a París. Me gustan mucho las chivas de Guadalajara, también tienen un trabajo impresionante. Pero hay que reconocer, la NBA, el comisionado Ester hizo un trabajo, la NBA creo que es un caso de marketing espectacular, hablaríamos mucho, pero ¿sabés una cosa? Nosotros tomamos un caso de gobierno corporativo, que es el Manchester, en realidad vemos una partecita del caso, pero yo creo que en este caso, no solo que vos sabés más, sino que nos podés ilustrar, pero el Manchester fue un modelo de negocio muy disruptivo en temas de fútbol. Así que, ¿quién más que el que escribió el libro del método Manchester, para preguntarle rápido, que nos hable en resumen, después otro día vamos a hablar más, pero en resumen, ¿qué dice el Manchester? Bueno, vamos a resumirlo rápidamente, porque es también muy abarcativo. En realidad, todos mis libros nunca jamás se refirieron a un equipo, o a un club, sino que son todos mis libros de marketing deportivo, de publicidad, marca país, algunos de sociología del deporte, todos en una misma línea. Mis dos últimos libros empiezan a ser más tecnológicos, que el último es Netflix, Los secretos del imperio, y el que está por salir en España, que por la pandemia se ha demorado, que es Tecnolandia, que habla de todo lo que es las tecnologías, ¿no? Para después volcar todo eso al ámbito, digamos, de las corporaciones, y de la... porque estamos viviendo una, en realidad no una era de cambio, sino que estamos viviendo un cambio de era. Entonces, de eso un poco habla. En cuanto al Manchester, lo que logró, por eso hago esta distinción, fue lograr un cambio de era. No realizó una era de cambios en Manchester. Inventó el marketing deportivo, como lo conocemos hoy, comercializado a través de una planificación y como una propiedad deportiva. Es decir, fueron pioneros en cuanto a hacer propiedad deportiva, pioneros en cuanto a entender que el merchandising no era simplemente la camiseta, sino que existían productos y servicios que se podían comercializar. Fue pionero en entender que si podían comercializar en bolsa, como los medios que fueron los primeros en venderle los derechos, se podía extender a otros límites, fue el Manchester United. El que entendió por primera vez y habló de que tenía hinchas y socios internacionales en el mundo, más que en Inglaterra, fue también el Manchester. El que targetizó todos los productos en niños, bebés, niños pequeños hasta 10 años, pre-adolescentes, adolescentes, digamos, la etapa de la madurez, digamos, puntual y tercera edad, generó una línea de productos y de servicios acordes a cada uno de estos grupos etarios, ¿no? Y estamos hablando que todavía no estaban las tecnologías tan impuestas como hoy. Ahora, uno dice, ¿cómo lo hicieron? Y digo, ¿cómo lo siguen haciendo? Porque en realidad ese estándar y esa metodología aplicada en el Manchester, que yo le denomine el método Manchester United, porque en realidad un método concebido por añadidura, fue absolutamente copiado por todos los equipos de Europa más importantes. Todos terminaron realizando un copi del Manchester. Es decir, fue tan exitoso y tan rentable y tan, en los tres primeros años, tan millonario lo que facturó el Manchester, que en realidad lo que dio fue el comienzo y generó el comienzo de lo que hoy llamamos vender experiencias. El Manchester fue el primer equipo, que no siendo una marca comercial y siéndola a la vez, que es lo que yo considero, además cotizando en bolsa como una empresa, comenzó a vender experiencias. Es decir, comenzó a vender una experiencia como la puede vender a Starbucks con el café y un lugar cómodo, o Apple con los teléfonos, etc. Es decir, no más ni menos que otras industrias, ni más ni menos que otras marcas. Es decir, rompió el hecho de que hoy el deporte no es más deporte, sino que es una industria. Entonces lo supo antes que nadie y lo entendió antes que nadie. Por eso yo lo califiqué y los califico como los inventores del marketing deportivo, aunque sé que hay una etapa no tan modernizante y tan actual como la del Manchester, que es todo el marketing aplicado y en el merchandising justamente por alguien del deporte, que no viene del deporte, pero que después lo copiaron, que fue Disney. Disney generó allá por la década del 40 todo el merchandising de sus personajes. Fue el primer gran pionero y fue copiado por las ligas que empezaron a comercializar los productos y los servicios que había creado Disney, como pionero en management. Sí, Bernardo, no, porque se nos va el tiempo, para no desfocalizarnos de Manchester, pero bueno, para cerrar ahí, creo que en esos casos tenemos la NBA, que tiene casos fabulosos, yo creo que la NBA es una máquina de generar dinero. Totalmente. Y digamos, siguiendo, yo cuando te comenté que estudiábamos el caso Manchester, te sorprendiste, obviamente, no le podemos dedicar todo el tiempo, porque lo nuestro es, la tarea del director general es, no podemos trabajar, hoy justo expliqué eso, no trabajamos en I, trabajamos en T, somos transversales, o sea, no podemos tocar un tema, tenemos que manejar 100, entonces hay que manejar, por eso después el desafío es, cada una de las preguntas, te vamos a dar un minuto, porque a los chicos también le damos un minuto, para responder, ¿viste? Son todos pinchos, ta, 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 bueno, no, me da mucha lástima y con un gran respeto, y por la amistad que tengo, disculpa que te corte, hablaríamos, ya te digo, 30 años no alcanza, pero bueno, yo no puedo dejar de decir, el Madrid es impresionante, mi amigo Florentino es un genio, estamos remodelando el Bernabéu, va a quedar impresionante, no, para destacar otro modelo interesante, pero voy a cerrar esta etapa, Vero, andá viendo las preguntas, vamos rápido, yo cualquier cosa también te ayudo, y los chicos, que sean súper rápidas las preguntas, sé que todos van a querer agradecer, somos todos muy agradecidos, pero vamos rápido. Lo que quiero dejar, para cerrar todo el tema de tus libros, y toda tu impronta deportiva, pero quiero tocar algo que no es deportivo, y algo que tiene que ver con todo y con los negocios. Un día, aparece un libro, Naomi Klein, que yo dije, ¿qué? Naomi Campbell, la modelo y escribió, no, no, Naomi Klein. Y el libro dice, no lo hago, casi me muero, la quería boxear, y me salió del alma, sí lo hago, ahora ese sí lo hago que a mí me sale, alguien lo escribió, y un día voy y digo, sí lo hago, ¿quién escribió esto? Es un genio. Y me encuentro con Gerardo Molina. Un minuto nada más, pero decinos eso, sí lo hago, porque me parece que es un libro muy interesante. Bueno, al leer a Naomi Klein y con el no logo, y la postura frente a las marcas tan extremas, es más, en algunos puntos en el libro, hablando al comienzo de la negociación, en algunos puntos yo coincido con ella, estoy de acuerdo con ella, y en otros absolutamente no. Tengo puntos de encuentro y desencuentro, más los de desencuentro que los de encuentro. Pero creía que como no había una respuesta a nivel mundial de respuesta ante algunas cuestiones que tenían que ver con que si no tenemos logo, yo siempre pongo el ejemplo que pasaría si entraríamos a un supermercado y todas las marcas fueran blancas o negras. Entonces, sin marcas no hay posibilidad de comercialización. Entonces, sí, se escribe sí logo con la intención de, bueno, ahí evidentemente yo hago un trabajo de dar mi opinión, decir en qué coincido y en qué no coincido para nada, y vincular también en ese libro el no logo con la precisión, la importancia del logo en los países. Por eso también hay varios capítulos que tienen que ver con marca país, que es una manera de referenciar aún más y de potenciar aún más la necesidad de que sí haya logo. No te escucho, David. Perdón, perdón. Estaba silenciado para no producir ruido. No, quise terminar esta parte porque tenés tantos libros, tocaría tantos temas, pero vos no sabés que nosotros hacemos foco en el centro y el centro es el cliente. Para nosotros el cliente es el alumno. Así que vamos a dedicarle por lo menos y Vero no me corta, no me saca el aire porque la que manda todo siempre es una mujer, vos lo sabés. En este caso se llama Verónica. Como siempre. Pero vamos a ver si podemos ir 45 minutos mínimo en preguntas porque nos parece muy lindo que los chicos tengan la oportunidad. Se está acoplando, Vero. Me parece muy lindo que los chicos tengan la oportunidad de poder ver con vos a primer agua. Así que yo me voy a silenciar un poco, permanezco acá, pero les pido un gran esfuerzo a todos, a los chicos, hacer las preguntas rapidísimo. Y Gerardo, si vos no te enojas, para que puedan entrar, yo creo que debe haber más de 30 preguntas. O sea que, si cada pregunta es 20 segundos más un minuto tuyo, más el cambio, ya tenemos que ir corriendo, pero ojalá podamos hacer muchas. Vos no te enojas, no Gerardo, porque yo estoy muy agradecido, lo tuyo es una genialidad, pero si vos no te enojas, vamos rápido. Vamos por un ping-pong rápido. Yo, Vero, cualquier cosa, también te ayudo si veo que se traba alguna pregunta, yo estoy acá para ayudar, pero me silencio un poco. Adelante, disfruten, que es un genio. Chau, chau. Chau, chau. Y le vamos a dar la palabra entonces a Hernán. Hernán, vimos que hiciste varias preguntas en el chat. Hay más de 70 preguntas, Gerardo, en el chat. Así que vamos a ir de a poco. Listo. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Desde CIO In Action te quería preguntar, ¿cuál considerás que es el aspecto clave para tener una negociación eficiente y exitosa? Bueno, el aspecto clave y fundamental es trabajar gestionando intereses y no colocarse nunca en ninguna posición. Es decir, no elegir posición, sino solamente centrarse en los intereses. Me siento con la contraparte a entender qué intereses tiene y no qué posición lo ha traído hasta ahí ni me ha traído a mí hasta ahí. Perfecto. Gracias, Gerardo. Un placer. Igualmente. Hay una pregunta que hizo Sandra Raca, que ahora vamos a dar la palabra a ella, pero se repiten varios participantes. Así que si Sandra la puede hacer en representación de todos. Hola, buenas tardes. La pregunta es, ¿ser negociador es algo que se nace, es un acto o es todo aprendido? Todo se aprende. Todo se aprende. Aprendido. A negociar se aprende. Es decir, la negociación es, bajo mi punto de vista, un escalón mayor a la comunicación. Es decir, los comunicadores tienen una amplia posibilidad de ser muy buenos negociadores. Tienen esa ventaja. Pero a la negociación se aprende y se aprende ajustándose a un método. Como casi todo en la vida. Se me cortó un poquito ahí. Ahí volví. Cami, ¿estás por ahí? ¿Querés hacer una de las preguntas que tenés en el chat? ¿Yo verá? Sí, sí. Perdón, es cierto. Hay varias camis. Camila Muñoz. Gracias. Bueno, buenas noches, Gerardo. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Y desde Cinead Word te queríamos consultar cuáles consideras que son las cualidades y rasgos que debe tener una persona para ser un buen negociador. Fundamentalmente una persona que le interesa escuchar más que hablar para negociar. Es decir, ser muy digamos muy intenso en la escucha para poder decodificar y ser muy preciso y muy sintético muy económico en la en la en la perdón por la redundancia en la economía de palabras que utiliza posteriormente para dar a conocer la la opinión digamos a partir de esa escucha. Genial, le damos la palabra ahora a Tomás Rossini. Tomás, estás por ahí si no la leo yo el problema. Te preguntaba cuál fue la negociación más difícil que llevaste a cabo en el ámbito laboral. La negociación más complicada más difícil fue la que llevé a cabo con con el grupo Fox Sport Estados Unidos convenciéndolos de que fueran patrocinadores del club Huracán en Argentina. El acuerdo se firmó desde Los Ángeles entre Los Ángeles y Parque Patricios algo único en la historia en donde Fox Sport fuera de los Estados Unidos hasta el día de hoy fue el único acuerdo que firmó fuera de su territorio y eso lo logré con la experiencia de la negociación porque nadie hubiese nunca podido creer que una señal que nunca había patrocinado absolutamente a ningún equipo lo hiciera porque los medios por lo general en un 90 o más por ciento no patrocinan equipo. Genial. Le damos la palabra a Candela Bontempo. Hola Gerardo. La pregunta es ¿qué aspecto considera clave para negociar teniendo en cuenta lo que es la virtualidad y el contexto actual que estamos pasando? ¿no entendí la pregunta? O sea ¿qué aspectos consideras clave al momento de negociar siempre teniendo en cuenta lo que es el contexto? Más que nada también lo que decías de las emociones o de... Ajá entiendo exacto en la negociación a través de estos de estos cinco consejos que yo di lo que hacemos es intentar generar un clima es decir lo que se intenta es generar un clima de distensión un clima en el cual se empiezan a ver que hay de alguna manera entendimientos que hay reconocimientos ante las diferencias entonces es decir lo fundamental es saber que tenemos que ir a crear un clima que no sea adverso sino que como dijo Fischer sea un clima que a través de las preguntas y las presentaciones que vamos haciendo la contraparte vea que al menos no sé si vamos a llegar a una solución pero que al menos tenemos una actitud afectiva frente a ellos Pasamos ahora a Walter Corral Sí, hola ¿qué tal? Buenas noches Yo quería preguntar ¿qué sucede cuando uno de los actores son las partes que tienen un poder de negociación mayor al otro? ¿qué recomendaciones estableces en este caso? Bueno en realidad hay dos caminos digamos es decir por los poderes de negociación el método win to win habla de que las dos partes ganan es decir que es un ganar ganar pero en realidad es la percepción de que los dos han ganado siempre alguien gana más que el otro es decir no es que los dos ganan lo mismo o en las mismas proporciones los dos se van con la idea de que algo han ganado y que los dos ganaron pero quizás uno seguramente se llevó una porción del pastel mayor entonces ese es inteligente que quizás estés marcando en este punto digamos por eso tenemos no lo aclaré pero el win win es la intención de que no haya un ganador y un perdedor los dos se van contentos de que se llevaron un triunfo pasamos ahora a Julieta Zanda hola Gerardo buenas noches muchas gracias primero que nada por la oportunidad que nos des de escucharte y desde te queríamos consultar según tu experiencia ¿pudiste observar diferencias en los procesos de negociación en los diferentes países teniendo en cuenta las culturas de los mismos? Absolutamente es una excelente pregunta Julieta no es lo mismo negociar con latinos con japoneses con cataríes con americanos es fundamental no solo reconocer los intereses sino también la idiosincrasia en la cual están envueltos ¿no? es decir siempre como decimos hay un envase comunicacional que proviene de la cultura de aquellos que están negociando entonces sí es clave estudiar si vamos a negociar con japoneses o con norteamericanos siempre tenemos que tener una una un vamos a para hacer breve un brief una una breve historia de de bueno no no del conflicto sino de quiénes son las partes del conflicto de qué países provienen qué cultura tienen qué religión qué es lo que profesan es decir siempre tenerlo en consideración porque lo voy a usar en realidad en la negociación no como simple referencia de lo que vos marcabas es clave y fundamental saber cómo piensan imagínate si la negociación está siendo sobre comercio exterior con alguien de la India habrá algún elemento que no vamos a poder hacer mención o que vamos a tener que respetarlo frente a ellos o no coincidir pero al menos respetarlo muchas gracias no por favor pasamos ahora a Claudio Belluzzi qué tal Gerardo buenas noches hola Claudio quería consultarte cuáles considerás que son las herramientas o capacidades necesarias a desarrollar o a aprender para llevar a cabo una negociación efectiva me imagino por ejemplo el entendimiento del lenguaje no corporal bueno sí totalmente a ver evidentemente cuando yo hacía mención cuando hacía mención a a trabajar en equipo a trabajar con más de una persona no se negocia solo es fundamental muchas veces corregir situaciones corporales que nuestra nuestra razón va llevando hacia ciertas emociones que se van preguntando con lo que decía creo Candela que es el hecho en qué contexto se va generando en la medida que uno comienza a negociar un clima hay un clímax que se va generando entonces el lenguaje corporal juega en ese clímax es decir un papel trascendental y hay que estar equilibrado ante las ideas que tenemos y los objetivos que estamos buscando conseguir para intentar ganar más con nuestros intereses justamente cuidar muchísimo en ese clima de por ejemplo que el lenguaje corporal no muestre cara de odio a la contraparte vamos ahora con Laura Jiménez hola Gerardo ¿cómo está? muchísimas gracias por esta entrevista mi pregunta es ¿qué es lo que no se debe hacer en una negociación? lo que no se debe hacer en una negociación es colocarse en una posición ¿por qué no colocarse en una posición? porque una vez que me coloco en una posición ya de esa posición no me puedo salir más entonces simplemente quedo encajonado y quedo estereotipado en un cierto lugar del cual se pueden estar días pero las primeras impresiones y los primeros conceptos en el cual una posición deja casi plantada como una estaca la idea de lo que se de lo que se intenta conseguir conseguir y la posición lo que hace es intentar per se al pararme de una posición no tener demasiado respeto por la contraparte o por los intereses que plantea la contraparte la posición me estanca en un lugar que no me deja generar un cierto replanteo que los replanteos durante un proceso de negociación son y existen y son muchísimos ¿no? vamos y venimos todo el tiempo ajustando en una negociación la comunicación los intereses si vemos que el clima fue no favorable mejorarlo lo meramente corporal también la comunicación el ver si decodificamos bien lo que la otra parte está diciendo ir viendo siempre se va con con un objetivo a negociar con un minimax como lo llamamos con un minimax que nos vamos a conformar en cuanto veamos que ese minimax quizás conformó un 30 un 40 un 50 un 60 un 70% de lo que estamos buscando por eso el win-win decía si yo me llevo de esta negociación un 70% gané a ver digamos entonces me voy no con un 100% me voy con un 70% contento en otras ocasiones algunos con un 30% se van se van digamos totalmente contentos y muchas veces suele pasar que los excelentes negociadores ese 30% lo convierten en la percepción del otro en un 100 genial muchísimas gracias no de nada le damos la palabra a Leonardo Greco está por ahí Leo ay perdón me estaba desmoteando y tenía muteado el micrófono de la mano tranqui bueno Gerardo primero agradecerte obviamente es un gusto escucharte y preguntarte si en este contexto que estamos viviendo obviamente pudiste tomar alguna tuviste participación sobre alguna negociación determinante y que fue distinto a otros momentos y como tuviste que adaptarte bueno es decir te imaginas que digamos en la pandemia lo que se ha visto en la Argentina y lo que uno ha podido ver en realidad si tengo que ser sincero son han sido pocas y muy malas negociaciones en el contexto mundial algunos países han trabajado muy bien con 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 algunas con algunas contrapartes y también esto de la pandemia en este en este contexto ha traído a nivel internacional también bastantes digamos negociaciones pero realmente la pandemia creo que ha ha hecho ha hecho revisar creo yo o al menos dejarnos una tarea de revisión para cuando un caso tan extremo como el que digamos vivimos haga que sepamos negociar mejor siempre afectivamente en función del bien común porque producto de una negociación que es evitar un conflicto puede significar que un conflicto no resuelto por haber negociado mal con por ejemplo un gobierno con su sistema de salud o con las clínicas o con o con los médicos puede provocar predeterminados colapsos entonces eso creo que en la Argentina se ha visto y todavía estamos en una situación muy compleja también en otros países de Latinoamérica y también en Europa con lo cual creo que de acá a un año o dos vamos a tener seguramente Leonardo un aprendizaje de la pandemia para para los hechos tan puntuales y macro como es una bueno no un virus sino una pandemia mundial ¿no? Muchísimas gracias No, por favor Le damos la palabra a Francisco Bernstein Hola Gerardo principalmente Hola Francisco ¿cómo estás? Y bienvenido a Dirección yo te quería consultar ¿qué es lo que sucede cuando alguien tiene mucho más que perder que el otro? ¿qué desventajas tiene eso? En realidad en realidad sí bueno en realidad yo no creo que exista si se juega con esa opción si están esos dos conceptos en juego yo no creo que haya una parte que tenga más que perder que la otra como decía antes creo que puntualmente la dos tienen mucho para digamos ganar el tema el tema es desde qué punto de partida estamos iniciando la negociación ¿no? a veces sí evidentemente una parte tiene digamos por decir así cierto cierta administración argumental que la otra porque puntualmente quizás el posicionamiento o la fortaleza que tiene como parte en sí es de más debilidad entre comillas lo de debilidad con respecto a la otra por eso la negociación hace transformar muchas veces esta digamos disminución o esta debilidad en fortaleza porque la negociación justamente lo que hace es que se llegó a un conflicto por falta de fortaleza y la negociación lo intenta revertir dando fortalezas a partir de un buen acercamiento comunicacional y esa empatía que yo hablaba con la escucha ¿no? Yo soy más de creer que puntualmente no hay una parte ni más débil ni más fuerte ni más lo que sí creo es que a veces hay partes que son más preparadas e inteligentes que las otras yo por ejemplo me preguntaba y pregunté y me repregunté muchas veces ¿qué prefiero? ¿negociar con una persona digamos ignorante o entre comillas ignorante también o con poca capacidad de negociación o con una persona que sabe mucho de negociaciones y es inteligente y conoce estas reglas del juego que marcamos yo 100% me quedo con la que conoce las reglas del juego digamos esto es así de claro ¿no? no sé si respondí la pregunta sí más que claro definitivamente es más que nada para que lleguen a un mismo acuerdo de que de esa forma pueda avanzar la negociación entre las dos personas lo importante lo importante francisco es que mirando al futuro solamente se llega en la negociación a administrar el conflicto que sería como una solución final si bien la administración es la solución ¿no? acordar una administración es la solución pero fundamentalmente acá lo clave es que mirando al futuro se llega a esa distancia ya eso es un logro fantástico de acuerdo ¿no? totalmente de acuerdo gracias vamos vamos con dos o tres preguntas más de negociación y ya después pasamos a emprendedurismo que igual las tenemos en orden así que no hay ningún tipo de problema vamos ahora con Alana que no sé si estás por ahí Ali y acá estoy buenas noches Gerardo te queríamos preguntar si es fácil negociar con nosotros mismos y cómo fue tu experiencia uff qué tema muy buena pregunta yo te voy a responder con una frase de Nietzsche Nietzsche decía a veces es muy complicado destrabar nuestras propias cadenas pero sí somos expertos en poder destrabar la de nuestros amigos es una tarea de introspección muy grande de meditar conceptualmente muchísimo para poder estar equilibrados y con nosotros mismos al momento de llegar a una negociación porque el aspecto es cómo vivimos con nosotros mismos todos los días somos nuestros mejores amigos soy yo mi mejor amigo esa sería una pregunta que me realizaría sí que a veces no podemos con nosotros pero sí podemos con los demás que es lo que dice Nietzsche y puntualmente el hecho de que tenemos que tener tenemos que tener un grado de autoconocimiento autocontrol y de disciplina y de metodología porque somos los que tenemos que estar preparados conociéndonos a nosotros mismos con nuestros propios nuestras fortalezas y nuestros límites que también tenemos por eso a veces yo vuelvo a hacer mención en los equipos de trabajo que son los que ayudan a veces cuando pueden surgir esas partes que surgen de nuestra personalidad que todos tenemos los costados fuertes y los costados débiles en diferentes proporciones evidentemente y los equipos son los que ayudan a llevar digamos o devolverle el equilibrio o devolver quizás algún bahío que puede surgir en la negociación que pasa y mucho a veces uno realmente no logra decodificar alguna situación y como especialista y jefe de una negociación o como estando a cargo de una negociación tiene que acudir a lo que entendió el compañero de equipo que está asistiendo a ver si lo que uno está pensando es lo mismo entendió lo mismo que yo es muy importante tu pregunta y es da para un análisis mucho más extenso así que pero fundamentalmente creo que tenemos que cuidar esos dos aspectos fundamentales y prospección y saber que no hace falta que seamos perfectos para poder llevar a cabo negociaciones exitosas muchas gracias Gerardo no por favor le damos la palabra a Leandro Manuquian gracias pero hola Gerardo la consulta es ya sobre la parte de emprendimientos y era saber cuáles fueron tus principales desafíos a la hora de formar tu equipo muchas gracias no por favor digamos emprendimiento es decir es es una actitud que tenemos que tener digamos frente a cada día que tiene que ser vivido como un desafío el emprendimiento no cualquiera es emprendedor es decir el emprendedor tiene que tener una cuota de motivación tiene que tener una cuota de pasión tiene que tener una cuota de asumir riesgos y tiene que y tiene que tener una 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 constancia y una perseverancia del cual penden todas el resto de las virtudes la perseverancia penden todas el resto de las virtudes por eso yo siempre digo que el emprendedor tiene que ser ante todo perseverante Woody Allen suele decir que el 90% del éxito reside en insistir es decir creo que la insistencia es algo básico dentro de de un código de aprendizaje dentro de un código de permanente estudio dentro de un código de estar atento a la inteligencia competitiva del mercado y creo que ser un emprendedor para no solo para 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 nuestra vida profesional sino para para los países que se han desarrollado más en el mundo son a partir de justamente los los grandes las grandes empresas que han nacido como pequeños emprendimientos ¿no? hay sobrados casos de este punto eh y tenemos hoy grandes empresas que se que son monstruos que han nacido como pequeños emprendimientos eh me imagino en este momento la la hasta la foto de la oficina con la con la mesa de madera de Jeff Bezos en Amazon entonces eh que fue el primer un emprendedor eh de de focacero digamos ¿no? de de cepa eh ahora eh para ser emprendedor eh tenemos que intentar trabajar el tema del lo que primero nos surge que es el tema del miedo y la estabilidad eh pero justamente creo que el que los que nos generamos los propios medios somos nosotros eh no es tanto el mercado ni la economía de un país sino que somos principalmente digamos nosotros que a pesar superándolos podemos eh incluso ser más fuerte que las circunstancias el la yo creo que la la visión que tiene que tener el emprendedor es que siempre vas a ser más fuerte que las circunstancias que te toquen vivir pasamos a a a hola buenas tardes Gerardo muchas gracias por compartir su conocimiento con todos nosotros desde visionaria desde visionaria que es el team directivo del cual conformo queríamos preguntarle cuál considera que usted que es el gran desafío que tiene una persona con espíritu emprendedor y que quiere comenzar un emprendimiento o cuál es el suyo si quiere ponernos de ejemplo también bueno es decir eh sin pasión no no podríamos hacer nada es decir eh creo que la pasión es el centro de de para poder emprender algo necesitamos de la pasión y junto con la pasión de un sueño Disney decía para poder alcanzar un gran sueño primero tenés que tenerlo eh y segundo Henry Ford decía si crees que podés o no podés siempre tendrás razón es decir yo creo que puntualmente necesitamos eh de la pasión necesitamos de la pasión de lo de hacer apasionadamente lo que nos gusta si hacemos apasionadamente lo que nos gusta con una base de conocimientos lógicos y necesarios es imposible que nos vaya mal eh incluso yéndonos mal vamos a ser felices es decir los chinos dicen aquel que trabaja eh en lo que ama en realidad decir que trabaja es una forma de expresarse porque en realidad dejó de trabajar y un amigo de muchos años y entrañable cantautor argentino Facundo Cabral decía eh en muchas charlas que hemos tenido y y lo repetía siempre eh como como una muletilla decía eh aquel aquel que trabaja en lo que no ama aunque lo haga todo el día es un desocupado entonces es decir en realidad estaba llamando la atención hacia estos conceptos que estoy brindando ¿no? así que fundamentalmente son estos conceptos que tenemos que profundizar y desarrollar nosotros damos un un digamos workshop que tiene que ver con 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 emprender y que tiene que ver justamente se llama emprender con pasión eh que está vinculado uno no a lo deportivo y otro y otro a lo deportivo eh y que fundamentalmente creemos que que son los los elementos que uno tiene que potenciar para para poder digamos avanzar eh sin sin emprendedores no hay futuro eh por eso necesitamos nuevas generaciones eh que sean fuertes que tengan fortaleza que no tengan eh digamos eh miedo a un traspié eh porque fundamentalmente el traspié simplemente es una situación para levantarse y seguir no 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 hay no hay otra respuesta que esa y a veces el el paso previo para el acierto es el el error Walt Disney quebró cinco empresas antes de crear el imperio de Walt Disney y siguió insistiendo que fue lo que mencionaba recién con lo que decía Woody Allen que el 90% del éxito recibe en insistir eh bueno Walt Disney eh lo único que hizo fue eso ¿no? además que era muy inteligente pero eh no sabía mucho de economía y finanzas y no delegaba entonces hasta que se dedicó a hacer lo que sabía y empezó a delegar y ahí tuvo un verdadero éxito muchas gracias Gerardo no por favor emprender compasión entonces gracias totalmente totalmente pasamos a Karen Ferreira que tiene dos pero Karen nos parece más apropiada cuando la que dice si un joven profesional etcétera ok bueno desde el team directivo Big Bang CEO te consultamos si un joven profesional aspirara a emprender un proyecto similar al que usted puso en marcha qué tres consejos le daría bien el digamos el primer el primer digamos consejo fundamentalmente tener en la Argentina y en Latinoamérica un buen diagnóstico del mercado un buen diagnóstico del mercado y de la industria en donde se va a realizar el emprendimiento fundamentalmente me voy a enfocar más hoy y más con la era de las tecnologías en el en el terreno externo segundo tener el un líder que tenga un equipo que lo haya hecho líder es decir qué es un líder o qué es el liderazgo que es algo que se tiene que mencionar el liderazgo no es una posición no es un cargo dado no es una imposición puesta el liderazgo es una relación y por qué es una relación el liderazgo el liderazgo es una relación porque existe dos conceptos que los han desarrollado en los Estados Unidos hace muchos años es el concepto de de poder Dante ¿no? es decir yo voy a ser líder en tanto y en cuanto tú me des el poder para que yo lo sea si no nunca lo voy a hacer ni aunque tenga el cargo porque no me vas a reconocer como tal es decir yo debo ganarme el liderazgo mi equipo me tiene que haber elegido y me tiene que haber dado el poder para que yo lo pueda ejercer sino la dirección general de la empresa o de un emprendimiento colocar a una persona porque no sé es el mayor inversionista que puede ser un muy mal líder el liderazgo es el segundo ejemplo que tenemos que tener en cuenta para emprender tener muy buenos líderes es decir un muy buen líder que forme buenos líderes y que se y que se nutra ¿sí? que digamos aglutine un buen tipo de trabajo y el tercer aspecto es el core business sea específico y como le decía a Yelen y que ese core business tenga un ADN pasional en el cual todo lo que entreguemos tenga tenga sabor a una experiencia afectiva amorosa que tenga una 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 simplicidad digamos que sea percibida a simple vista ¿no? y desde el aspecto comercial por supuesto llevar a cabo una buena administración vinculada también al marketing y fundamentalmente un nicho puntual es el centro de todo emprendimiento siempre y en todo momento son los clientes muchas gracias no por favor pasamos ahora a Rocío Quiñones hola Gerardo buenas noches gracias por visitarnos la pregunta es el emprendimiento y quería desde tu visión internacional ¿no? desde tu experiencia internacional ¿cuáles consideras que son las características más destacadas en los emprendimientos en Argentina y cuáles son esos factores o esos aspectos que donde notas grandes falencias? bueno comparativamente comparativamente hay temas culturales que juegan muy a favor es decir si vos me decís un líder en la Argentina que haya llevado una empresa adelante con éxito y como lo ha hecho cada vez con la globalización y con las tecnologías se parece más a cómo se hace en todo el mundo como a las métricas que se van aplicando en todo el mundo pero digamos hoy fundamentalmente aquel que emprende tiene que tener una visión de también ser una marca personal es decir el hecho de saberse una marca personal yo creo que todos tenemos que aún conformando un equipo ser marcas personales por el hecho de entender digamos puntualmente todas nuestras fortalezas como marcas personales en cuanto persona y en cuanto equipo hacia dónde vamos por qué vamos hacia dónde vamos de qué manera vamos a hacer las cosas por qué las vamos a hacer para quiénes las vamos a hacer cuál es el objetivo final a nivel digamos comercial y a nivel de sustentabilidad comunitaria etcétera evidentemente los la la esencia por ejemplo en los Estados Unidos de un líder ¿sí? más allá de los que conocemos los estereotipos de muchas películas suelen ser digamos evidentemente personas que no les interesa más allá que su idea y acá hay una diferencia muy grande que quiero destacar cuando uno genera un emprendimiento lo que necesita es que le compren ideas que me compren ideas es decir tengo que tener compradores de ideas en Latinoamérica somos muy muy pocos receptivos a comprar ideas queremos comprar ya soluciones métodos queremos comprar un negocio desarrollado que es contrapuesto al inicio de un emprendimiento en el cual tenemos que poner a prueba una cantidad de circunstancias en los Estados Unidos ¿sí? se prioriza y la historia lo marca y demás son compradores de ideas ahí tenemos un cambio ellos compran ideas si la idea es buena sabe que llevado a la práctica va a ser exitosa la idea el objetivo de la idea y la inmersión necesaria por supuesto y el equipo que la va a llevar adelante pero se analizan varios aspectos pero fundamentalmente compran compran ideas Latinoamérica todavía lamentablemente tenemos que ser y buscar que nos compren más que proyectos y planes que nos empiecen a comprar inicialmente ideas clarísimo gracias pasamos ahora a Agustín Agnelli buenas noches Gerardo ¿cómo estás? bienvenido a no me pasas lo más mira desde SEO Network queríamos hacerte una pregunta que tiene que ver un poco teniendo en cuenta la gran variedad de facetas que fuiste desarrollando durante toda tu trayectoria profesional como referente de marketing deportivo docente consultor empresario speaker escritor y demás ¿cuál crees que es esa característica o ese atributo que te permitió justamente hacer este desarrollo de carrera? digamos en realidad sinceramente mira la tipificación las diferentes tipificaciones que dijiste yo diría que se van dando naturalmente en la medida de que uno entiende que más que ser inteligente es mejor ser curioso y yo creo que soy un curioso por naturaleza no hay viaje que haya hecho en casi 20 años por el mundo que en la cual no me haya detenido en detalles en un counter en un baño en una en un ingreso al avión en el avión en las ciudades en donde por trabajo no he dejado de recordar y mirar digamos puntualmente aspectos que me han despertado motivación en realidad si uno está motivado y tiene la pasión por por la investigación y está puntualmente concentrado en ello todo lo demás no digo que surja directamente proporcional por añadidura pero uno va siendo un hábito del esfuerzo porque a ver hay que dormir menos hay que quizás en lugar de tirarse confortablemente en un avión uno ponerse quizás a escribir o quizás leer dos libros que uno cree que son básicos o saber que cuando emprende una tarea de posgrado bueno lo que le depara seguramente van a ser momentos complejos prepararse para esos momentos y si quiero ser muy sincero a ver digamos y también dejar gran parte de nuestra salud y gran parte de relaciones de familia es decir hay un aspecto de que tenemos que ser egoístas es decir tenemos que ser egoístas es decir nadie nadie hace muchas cosas si no es egoísta es decir lo primero que tenemos que pensar en un buen profesional es que tiene que ser egoísta siendo egoísta y logrando ser el mejor en su egoísmo los demás son los que más lo agradecen los que están al lado de uno son los que más los que más agradecen la ocupación de ese egocentrismo que ha tenido la persona en formarse y uno puede dar mucho más a partir de tener ese trabajo previo y logra alcanzar más metas a veces el egoísmo está evidentemente no está bien conceptualizado yo hablo desde el egoísmo más desde la concepción objetivista de AINRAN desde ese lugar más que nada en el cual creo que es necesario que nosotros tengamos nuestra propia impronta y nuestra propia capacidad de conocer cuál es nuestro propósito ¿no? hay algo que es central para administración y para marketing y demás hay me estén un segundo más hay un reportaje que se puede ver AINRAN que le hacen una pregunta muy concreta a una persona muy dura y muy muy objetiva y muy racional como creo que tenemos que ser muy objetivos y muy racionales yo siempre lo menciono con respecto a a los hechos cuando uno dice bueno hay tantas realidades como percepciones existen bueno nadie mata más la filosofía que diciendo eso la realidad es una es única y es objetiva entonces eso es lo que plantea el objetivismo ¿no? pero puntualmente voy al punto le preguntan tanto que sabe usted del tema ¿cuál es el propósito de la vida? como haciéndole una pregunta existencial y ella contesta la verdad no puedo responder será porque está mal planteada si me la plantea bien se la contesto y dice ¿cómo debería plantearse la? no en realidad no tenemos que plantear cuál es el propósito de la vida sino en todo caso cuál es el propósito de mi vida entonces el propósito de mi vida es hacer todo lo que hice y lo hice con amor y espero poder seguir haciendo mucho más y espero poder tener ideas para crear y generar emprendimientos nuevos que sean acordes o no al actual poder generar nuevos emprendimientos Gabriel me hacía mencionar hacia una delegación sobre mi función actual y volcarme un poco más hacia lo académico y también generar un emprendimiento que tengo en mente que tiene que ver con venta de un área de productos no de servicios por ejemplo quiero seguir emprendiendo porque tengo un amor por un producto y lo quiero desarrollar muchas gracias muchas gracias Gerardo le pasamos la palabra a Gabriel si como no bueno muchas gracias yo iba a hacer un bonus track pero ya estamos para poder hacer un cierre como vos mereces ustedes para que tengan una idea fue muy malo yo porque lo saqué de la zona de confort a Gerardo para que vean cómo aplico la zona de confort porque le dije tenés que responder a quemarropa porque sé de la capacidad de él para responder pero qué pasó como consecuencia de ir a la zona de confort yo también salí de la zona de confort saben lo que para mí significa estar casi una hora sin hablar y ver querer meterte en cada tema porque la pregunta cada pregunta era una más importante y cada respuesta también pero yo también salí de mi zona de confort y también a los chicos los hicimos salir a la zona de confort yo les digo lo que siento que todos ganamos y los que más ganaron fueron los chicos porque creo que se nutrieron mucho y es el espíritu después creo que los que más ganamos somos yo voy a ponerme primero porque creo que gané mucho aprendiendo pero creo que toda la cátedra ganó y bueno Gerardo no sé si vos ganaste pero ojalá que hayas ganado también con esta experiencia Gabriel yo digamos absolutamente y de corazón siento que gané estoy satisfecho estoy contento creo que 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 el el volver digamos a estar en Lomas en la universidad estar con todos ustedes y cuando digo con todos ustedes digo con cada uno de ustedes yo creo que cada uno es una historia y cada uno digamos como yo siempre digo libra sus propios desafíos internos y sus propias batallas con lo cual merecemos darle a cada uno una entidad propia y darle importancia a todos uno por uno con lo cual para mí si gané muchísimo me siento en esa en esa instancia de ser un ganador y realmente una felicidad absoluta que traigo a vos digamos Gabriel de estar con con mi gente ¿no? con lo que considero que es mi gente y mi universidad tan querida por siempre ahora vamos a hacer un cierre que yo te lo voy a dejar para vos muy contento de que vos también hayas ganado porque ese es el propósito que todos que todos ganemos vos hablaste algo que puede haber causado y que a mí también cuando lo escuché por primera vez ¿no? yo siempre digo dar para recibir y siempre alguien me dijo una vez tenés que ser un poquito egoísta pensar en vos ¿no? y hay vos sabés que yo muchas veces en los lomas y siempre le dedico a los chicos cuando se reciben un tema que es un tema que la gente cree que es un tema de amor que se llama el amor más grande de todos de Whitney Houston digamos está traducido ¿no? y todos creen que es una canción de amor incluso en los Estados Unidos cuando lo leen en inglés eso es lo que te dice que el amor más grande de todos sos vos que tenés que pensar en vos y ese es un poco el correlato de lo que vos decís citando bueno lo citaste a Ran que es una genia es una cosa tremenda Ayn Ran la verdad extraordinario bueno vos que sos realmente un lector y un escritor un conocedor enorme así que me pareció eso brillante dos cositas para ir cerrando para el final de todo no lo digas ahora para el final de todo nos vas a dejar un mensaje nos vas a regalar un mensaje anda pensándolo a todos pero en particular a los chicos vos sabés cuando hablamos viste que decimos vos me decís bueno podemos participar en una clase viste yo te dije no 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 damos clase son reuniones directivas para nosotros porque los tratamos como futuros profesionales algunos ya lo son porque son contadores pero vos viste que el marco es un marco profesional te imaginás lo que hubiera sido presencial yo creo que los chicos querrán verte presencial por el chat ya varios dijeron que van a cursar de vuelta para que vos vengas porque este no no bueno los vamos a invitar a los chicos seguramente te vamos a invitar al presencial y bueno si es en el aula 18 no va a haber capacidad pero si es en el aula magna el aula 18 es donde normalmente hacemos nuestras prácticas profesionales y también invitados más chicos pero bueno hoy hay más de 90 personas vos que las aulas de sociales son más grandes que las de económicas pero 90 es un aula casi llena viste hay aulas de más en sociales pero 90 es un aula nutrida viste hay aulas hasta de 180 en sociales pero bueno me acuerdo de aquellas épocas y ahora también porque sé que es muy concurrida la facultad pero bueno no faltará oportunidad de verlo presencial lo disfrutamos mucho así que nos dejás ese mensaje pero antes del mensaje yo te voy a hacer dos preguntas la primera es ¿hay alguna pregunta que hubieses querido que te hagamos y no te hicimos? no 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 alguna pregunta que me hubiese gustado que me hicieran y no me hicieron no en realidad estoy pensando alguien preguntó por ahí tu empresa en 10 años pero te voy a preguntar vos en 10 años ¿cómo te ves? bueno claro un poco va con el mensaje final no 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 me comas el mensaje final después lo que dejamos dejamos para el final porque vos tenés que cerrar no 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 digo es decir sí exactamente quizás la pregunta era era digamos cómo me sentía yo en aquel entonces en el lugar de muchos de ustedes ¿no? siempre es lindo hacer esa es un análisis contrafáctico pero siempre a mí me gusta hacérmelo y medir un poco ¿no? medir un poco las las etapas de la vida que uno va transitando para intentar valorarlas cada una para que tengan su valor porque muchos dicen en realidad vos diste lo mejor de los 20 a los 30 después no vi que seas algo interesante otros dicen no lo mejor lo hiciste de los 40 a los 50 y otros dicen la verdad que después te empezaste a copiar hiciste exactamente lo mismo y no hubo nada nuevo entonces es decir hay instancias en la vida en las cuales uno pretende siempre tener lo que le contestaba a Yelén creo y a Agostina que es el hecho de a cualquier edad tener nuevos emprendimientos y nuevas que vuelva uno que vuelva digamos puntualmente a a tener digamos la pasión y que uno tenga también la salud y el acompañamiento para perseguir esa pasión y que y generar un grupo de gente que como yo siempre digo no lo dejen solo y se acuerden de uno yo tengo hay una hay una anécdota muy interesante muy interesante y muy ejemplificadora para para lo que lo que significa cuando uno está carente solo o profesionalmente quizás ya en otra instancia de la vida yo hice yo hice y les cuento hice un comercial para el banco sabadell en españa y reunía pep guardiola con con trueba es muy largo explicar cómo se llegó a ese comercial histórico que es muy largo de explicar cómo yo llegué a estar ahí para guionar eso que de guión tuvo casi nada y se sentaron uno frente al otro y sería muy largo de explicar por qué ellos dos pero bueno se sentaron uno frente al otro y trueba le cuenta a pep guardiola que en realidad eh eh había hablado con con Belmondo eh un grande de la cinematografía y trueba había había ido a ver a a Belmondo eh a una a una una película y realmente eh trueba no podía creer lo desastroso que era la película lo pésima que era la película el bajo presupuesto Belmondo bueno directamente eh escrachado en un papel lastimoso eh protagonista pero lastimoso una película de no más de una estrella entonces eh cuando se encuentra con su amigo con Belmondo le dice yo la verdad no entiendo qué te ha pasado una estrella eh como vos una una persona tan inteligente un actor premiado mundialmente reconocido con tanto pan y demás dice ¿por qué hiciste esta película? pero daba de decirte pero es una es una porquería le dice había confianza entre ellos entonces eh Belmondo le contesta ¿sabes lo que tú no entiendes? le dice a prueba que a mí la película me importaba nada no no me interesaba nada daba lo mismo yo lo que quería era levantarme e ir al rodaje yo necesitaba levantarme y ver a las cámaras yo necesitaba estar con actores yo necesitaba el ruedo yo necesitaba sentirme otra vez la pasión de filmar de la película ni sé de que iba no daba igual me daba igual entonces necesitaba sentir el rodaje entonces eso es un poco lo que lo que lo que viene un poco a resumir el el ejemplo de lo que pensaba ¿no? bueno Gerardo dos cositas ya con esto cerramos anda pensando el mensaje final y algo dijiste pero me gustaría nos gustaría saber pero te lo pregunto yo nos hubiera encantado que estés presencial pero bueno ¿cómo te sentiste? ¿cómo te sentiste en esta reunión directiva como invitado especial? no me sentí como un invitado perfecto bueno sos de la casa sos de Lomas así que como sos de Lomas déjanos un mensaje a todos tus compañeros de Lomas yo como compañero tuyo que fui de ciencias sociales pero ahora somos somos todos 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 somos de Lomas bueno el mensaje el mensaje es que siempre fundamentalmente digamos aunque les cueste aunque piensen como pueden dar lo mejor porque puntualmente piensen como creer profundamente en en ustedes mismos piensen piensen que desde Lomas hubo hubo algunos profesores que nos dijeron ustedes van a llegar muy lejos hubo varios profesores que nos marcaron y nos dijeron vos vos y vos van a tener un gran futuro van a destacar en en lo que hacen y fue un mensaje tan alentador que parece que a algunos le hicimos un poco caso e incluso hablando con un con un egresado me hacía recordar las palabras de un profesor que presagiaba eso ¿no? entonces lo que yo creo fundamentalmente es 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 que realmente no digamos no se puede transitar la universidad sin vivirla ¿no? ni se puede transitar el aprendizaje sin vivirlo en realidad la vida no es no es el objetivo sino que la vida y la profesión es el camino yo por ejemplo me siento en un camino todavía me siento en el camino y creo que ahí está todo está en el camino no no tengo un objetivo tengo un camino y creo que lo más interesante es convivir eternamente en ese camino creo que el convivir eternamente en ese camino es más importante que llegar a un objetivo porque creo que llegar al objetivo sería el final entonces creo que la idea de convivir y de hacerse amigo de los caminos de uno y de varios digamos con lo cual que no tengan miedo de emprender porque puntualmente la actitud yo lo que diría puntualmente es que la actitud ante las derrotas la actitud que tenemos ante las derrotas es lo que define en realidad nuestras victorias que lindo mensaje y realmente yo como hincha de Racing lo he dicho tantas veces la resiliencia esa cultura y creo que Lomas tiene mucho de eso extraordinario lo tuyo nosotros hoy hablaste de experiencias los chicos están cursando no un seminario que es la última materia de su carrera es una experiencia en formación directiva así que bueno Gerardo de enorme lo tuyo extraordinario nos pasamos en el tiempo pero Verónica me autorizó por eso yo me excedí así que Vero muchas gracias creo que ha sido muy productivo yo Gerardo ahora te despido rápido después como tenemos otra actividad te voy a saludar tarde si no te enoja te mando un mensaje pero te recontra felicito te recontra agradezco gracias chicos por la paciencia pero creo que es muy interesante Vero vos ahora seguí haces si querés dos minutos de descanso y seguí con todo lo que tengas que ver con los chicos igual Gabriel Gabriel cualquier cualquier consulta de cualquier tipo algo muy sencillo info arroba gerardomolina punto com punto ar cualquier tipo de preguntas de la vida de la profesión de lo que fuese en info arroba gerardomolina punto com punto ar con todo gusto siempre me gusta interactuar así que no hay ningún problema en que me puedan enviar un email con todo placer excelente mirá lo que es hacer de un problema una oportunidad uno entre comillas puede lamentar no estar presencial pero a lo mejor estar presencial no lo tendríamos grabado y por estos avatares donde uno trató de reinventarse bueno decimos bueno la tecnología nos permite tener así que seguramente de esta reunión directiva vamos a disfrutar este cuatrimestre la vamos a volver a ver y los chicos la van a poder ver siempre porque esto nosotros lo alojamos en el canal que tenemos del email que es nuestro instituto de investigación así que has hecho un aporte enorme a la comunidad de Lomas muchas gracias Gerardo muchas gracias y bueno seguro que la semana que viene después coordinamos vas a estar con los chicos de marketing los saludo y también apelando a la brevedad que me gusta y a lo sintético con dos palabras no paren muchas gracias abrazo abrazo hasta luego Gerardo te quiero mucho muchas gracias igualmente hasta luego te admiro muchas gracias chau chau adiós chau bueno chicos Vero yo no les insumo ni un minuto más así que manejalo manejalo vos Vero tenés que cortar la grabación gracias por la paciencia Lomas 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 económica Lomas tenés que cortar la grabación Gabriel estaba grabando vos perdón perdón ya estoy medio son los años Vero